Y tranquila, me envían foto y ahí la empiezo a perder. Esto es para el segundo día después de que fuimos sold out. Y yo, ¿cómo? Mándame una foto más de cerca, mándame un video, vete otra luz. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa yo? Esa no es mi etiqueta. ¿Cómo que están enviando eso? Esa no es mi etiqueta. Yo no aprobé esa calidad. Mándame más video. Yo con la impotencia de quiero ir, quiero estar ahí, a aprender a manejar el estrés y siento que el aprendizaje más grande que tuve. Hola y bienvenido a En Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas, motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados, personas a quienes considero están en otro nivel. Bienvenido y comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!